La economía de Estados Unidos se contrajo dos trimestres consecutivos y los expertos están divididos sobre el pronóstico de una recesión. Lo que sí está claro es que existe una incertidumbre y los estadounidenses han empezado a prepararse para una posible recesión. Hablamos con expertos financieros y estos fueron sus consejos. Los despidos y las reducciones de personal son una medida típica durante una recesión. La Organización Internacional de Trabajo estimó que se perdieron unos 22 millones de empleos en todo el mundo durante la crisis financiera mundial de 2008 y 2009. Por ello, expertos instan a no intentar cambiar de empleos durante esta época. En primer lugar, yo le diría que lo que hay que tratar de proteger es el empleo, porque la posibilidad de que hayan despidos, de que se pierda el empleo, es muy alta cuando se cae en una recesión. Expertos aseguran que saber cuánto gastas cada semana es clave. Crea un presupuesto para poder identificar gastos innecesarios y ahorrar ese dinero. Programas como America Saves, una campaña sin fines de lucro de la Federación de Consumidores de Estados Unidos, te ayuda a crear un plan para organizar tus finanzas. Le voy a dar un ejemplo muy claro de una señora que la entrevistaron el otro día y dijo, mire, yo antes por 100 dólares salía del mercado con 5 bolsas. Hoy, por los mismos 100 dólares salgo con 3 bolsas. El dinero no alcanza igual que como alcanzaba antes. Conforme la tasa de interés sube, además recomiendan consolidar los préstamos e intentar tener las deudas con un interés fijo. Eso sí, los asesores financieros explican que cuando la inflación sube, no es bueno tomar préstamos adicionales. No hay que contratar, por ejemplo, una hipoteca a tasas movibles. Hay que tratar de conseguir una hipoteca con tasa fija. Porque fíjese lo que pasó con las hipotecas. A principio de año estaban a 3%. Hoy están casi a 6%. Entonces se ha encarecido mucho el costo de la hipoteca y se ha encarecido mucho comprar vivienda. Asimismo, sugieren llamar a los proveedores de servicios o tarjetas de créditos para así negociar la tasa de interés. Las tasas de interés van a seguir subiendo. Y entonces va a ser más caro pagar la tarjeta. Para más información síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra página web, vozdeamerica.com.